Qué pena que la palabra se la lleve el aire Tengo mil poesías que recitarte Qué pena que te moleste en usar mi nombre A ver que te la busco y yo la conoce Dime que en mi mundo todos saben que es el frío Dime que en mi mundo todos saben que es el frío Amor de María María, 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 María Que la luz a mí me diga por la noche y por el día María, 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 María María, 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 María Que la luz a mí me diga por la noche y por el día Oh, 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 oh